¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy nos encontramos aquí en el Alto Manhattan. Y hoy tengo el gusto nuevamente de trabajar con unos muchachones que están dando mucho de qué hablar por toda la eratría estatal. Y me estoy refiriendo a los muchachos del grupo... ¿Qué tal amigos? Nuevamente de verdad es un gusto, un placer trabajar con ustedes. Mucho gusto. Aquí estamos nuevamente trabajando. Bueno mis amigos, vamos a preguntarle por aquí al Mero Mero, ¿verdad? ¿Cuándo inicia Fantásticos de la Sierra y de dónde son originarios? Fantásticos de la Sierra, una vez más... Pues lo mismo de siempre, pues que empezamos en el 2008. Aproximadamente hace unos meses cumplimos 11 años en esta trayectoria, porque pues nosotros lo tomamos parte como un trabajo, más que un gusto, como un trabajo. Estos dos en uno, ¿verdad? Y pues la verdad estamos muy contentos con este proyecto, seguimos trabajando, gracias a Dios, gracias a ustedes. La verdad pues yo creo que ustedes como personas que andan en este ambiente, y también a personas, por ejemplo, en este... en esta ocasión nos tocó trabajar en un evento familiar y la verdad muy contentos. Estos nueve años que ustedes tienen trabajando juntos, ¿ha sido fácil, ha sido difícil? ¿Cómo ha sido para ustedes estos nueve años? Ha sido fácil y a la vez difícil, pero yo digo que mientras haya confianza, comunicación y ganas y fe en uno mismo, todo es fácil. Pero sería difícil si no existiera eso. Vamos a preguntarle por aquí a mi amigazo, amigo, amigo Octavio, ¿cómo se ha sentido trabajar con Fantásticos de la Sierra? No, en verdad, de a todas, en verdad que estamos muy contentos con aquí, todos mis compadres, los muchachos, sí, sí, no, estamos pasando bien, trabajando a gusto con ellos, sí. La verdad que estamos contentos, cada opinión es de cada uno, pero ahí, sí la llevamos, ahí la llevamos, sí. No, la verdad a mí me alegra mucho que cada fin de semana están ocupados y eso se habla de que hacen un buen trabajo, al cual me alegra mucho. ¿Qué se siente ir a trabajar fuera de Nueva York, no solamente aquí en el área de Nueva York, sino que ya los hemos visto trabajar por Washington? ¿Qué le quiere decir a esa gente que nos ha buscado, que se ha interesado en su trabajo, en su música y que nos contratan para ir, llevar la música hasta por allá? No, pues nosotros nos hicimos contentos de que la gente nos conozca también un poquito más, aparte de aquí de Nueva York, otros lugares, y esperemos que a la gente le guste nuestra música, que nosotros llevamos, y pues contentos aquí con todos los muchachos. Con Fantásticos de la Sierra, ¿se ha sentido satisfecho con lo que ha logrado, con lo que ha hecho, o falta algo? Bueno, como encargado de la agrupación, junto con mi compadre, somos dos fundadores de la agrupación, ¿verdad? Yo, a nombre de la agrupación, digo que nos sentimos satisfechos con lo que hemos trabajado. Bueno, quizás hace falta algo, este, que Dios mediante y con la fe en Dios, este, un día se nos dé trabajar en México. Es nuestro sueño, y pues yo creo que, yo confío en Dios de que sí se va a poder hacer. Todo, todo se hace, todo es posible con la fe, ¿verdad? Con la fe todo es posible, nada es imposible, y pues primeramente Dios va trabajando, van a estar trabajando por allá. O sea, cuéntale aquí a los amigos que a lo mejor no han visto una entrevista, ahí en la, en la página de mi amigazo La Voz, ¿verdad? Frank La Voz. Cuéntale a los amigos, ¿cuántos temas tienen en las redes sociales, o en qué, en qué plataformas los pueden mirar? Este, por ahora las tenemos solamente en la, en YouTube, Primero Dios, este, las vamos a tener en Symphony, este, este, pero son temas que están, este, identificados por Fantástico de la Sierra, no, no autoría de Fantástico de la Sierra, pero, este, son, este, alrededor de unas, eh, 16, 17 canciones, eh, identificadas por Fantástico de la Sierra, y, pues, ahí se los recomendamos en YouTube con Fantástico de la Sierra, y, y aparecen los temas. Cuéntame, cuéntame, los temas inéditos con Fantástico de la Sierra, yo sé que las entiendo. Cuéntame, temas inéditos, perdón, este, sí, tenemos varios temas inéditos, la más reciente fue, este, del amigo Fidencio Torres, este, el tema titulado La Vida de Torres, y, este, eh, yo creo que muchas personas nos identificamos, y yo me identifico en ella también, y mucho me identifico en ella, y, pues, este, y, en otras canciones, un tema que, que la verdad, este, en mi persona compuse, eh, eh, en honor a mi madre, y, este, la verdad, se llama Gracias Madre Mía, y, pues, la verdad, es uno de los temas que más me ha gustado, sí. Ya, ya escuché la canción dedicada a tu mamá, ya lo he escuchado, a la cual, eh, pues, me dio mucha alegría, me identifiqué mucho, ¿verdad?, con eso, como también me identifiqué mucho con el corrido de La Vida de Fidencio Torres, al cual le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, de verdad, me alegra mucho que esté triunfando, de verdad, que es uno de las personas que en él no existe envidia, de verdad, que para mí es, es un honor haber trabajado juntos con él, eh, es un tipazo, es un tipazo Fidencio Torres, al cual le mandamos muchos saludos, y, pues, que sigan los éxitos con Fidencio Torres, y, pues, para los muchachos, para los amigos que nos están mirando por ahí, eh, les encargo mucho el video, el video de Fantástico de la Sierra, en la vida de Fidencio Torres, busquenlo en las redes sociales o en YouTube, y ahí lo van a mirar, muchos se van a identificar, estoy seguro, porque antes de yo mirar el video, yo platiqué con mi amigo Fidencio, y, pues, me, me encontró y me conmovió, vi el video, y digo, no, pues, guau, salió súper, súper bien. Bien, por acá tenemos a un muchacho que no habla inglés, no habla español, no habla español, pero, bueno, solamente vamos a preguntar, how you feel with Fantástico de la Sierra? It feels, it feels interesting, because I was the one that started to like music, and I was inspired by Bueno, es Fantástico de la Sierra, my dad used to play a book, he came to it, and it got me interested in playing with them, to see how it feels. Good, good, ok, bueno, y por aquí vamos a preguntarle, ¿qué opinas sobre la competencia, la competencia de varios, ya que en este, en este ámbito de la música, pues, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero bueno, hay, la competencia, ¿es buena, es mala, es buena, te inspira, o es mala? ¿Qué, qué tú crees? Creo que la competencia es buena, porque si no hay competencia, este, no nos vamos a hacer el esfuerzo para seguir adelante, nada más vamos a ayudar donde estamos, y no, no vamos a luchar a lograr algo. Muy bien contestado, exactamente, pero aquí vamos a preguntarle, solamente, díganos, ¿qué opinas sobre la envidia? ¿Qué opinas sobre la envidia? ¿Siempre me ha gustado ser alegre y mujeriego, y parrantero también, siempre? No hay problema, más que, más que una entrevista, esto es una charla entre amigos, nada más, no se me agüite, no se me, no se me achicopale, ni se me apene, ¿verdad? Es, es una charla entre amigos, nada más, no te apene con la, con la cámara, eh, díganos, la envidia es buena, es mal, la envidia de la buena. Bueno, la envidia es la buena, siempre aprende uno ahí, cosas buenas, y la mala, pues, hay que dejarlo a un lado. Claro que sí. Amigos, este, yo tengo una pregunta muy, un poquito difícil, ¿verdad? Pero se tiene que preguntar, en el ámbito de la música, bueno, yo casi, casi, casi es lo mismo, a lo que me dedico yo, pero sí he sabido de, de, de agrupaciones que, que de repente hablan mal de los compañeros, mal de los colegas, que de repente dicen, no, pues, ¿para qué contrataron a esos grupos si nosotros somos mejores y les cobramos menos? ¿Qué opinas sobre eso, amigo? Eh, yo digo que, este, en primer lugar, este, es triste, porque, pues, entre, y sobre todo, si lo, si lo escucháramos desde, desde, del público, de la gente, ¿verdad? Eh, fuera normal, pero que los, que se escuchara de un, de un músico, o un supuesto músico, es triste, porque, pues, si él, si él, si la persona que dice eso se identificara, realmente lo que es ser músico, es que, no va, es triste, la verdad, lo único que puedo decir es que suele pasar en muchas ocasiones y, y la verdad, me ha tocado escuchar eso de músicos y lo único que hago es no seguir el tema, ignorar y hacer un paso a la izquierda, a la derecha y dejar ahí eso así, pero, pero, en verdad, pues, usted ha tocado, al tocar usted ese tema, la verdad, si suele pasar, y muy, muy común. ¿Alguna vez le ha pasado, alguna vez ha sabido que han hablado mal de Fantástico de la Sierra? Suéltelo, dígalo, sí, ha pasado. No, eso es, eso, pues, sí, 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 siempre, sí, pero no pasa nada, no, no, gracias a eso, este, nos motivamos más y, pues, como dice el dicho, pues, gracias a Dios, pues, no estamos ni muy arriba ni muy abajo y, por lo menos, hay para el fin de semana y, pues, es lo importante y, y seguimos cosechando, sí, gracias a Dios. No, a mí me encanta, a mí me gusta, de verdad que, me da mucho gusto, yo les he visto mucho por las redes sociales, yo veo que siempre están ocupados, al cual me, me alegra, me alegra, porque así debe de ser, hay que alegrarse de los, de los colegas, de todos los que están triunfando, a mí me da gusto dueños de restaurantes que les está yendo bien, a decoraciones que les está yendo bien, a grupos de meseros que cada ocho días tienen trabajo, a las agrupaciones, ni se diga, verdad, y ustedes son uno de ustedes que siempre están ocupados. Y, bueno, por aquí vamos a preguntarle a mi amigo, Octavio, Octavio, sí, lo tenía, pero, mire amigo, este, ¿qué opinas sobre los amigos, nuevas agrupaciones que están iniciando, verdad? Y que de repente llega alguien y los, a Chicopala, les dice, están pésimos, dedícanse mejor a lo que hacen, Lavaplatos, Disguachetón, bueno, a la construcción, dejen la música porque creo que no es para ustedes, ¿qué le quiere decir a esas agrupaciones? Pues, yo lo pregunto porque son ejemplos a seguir, para estar nueve años vigente y trabajando cada ocho días, son los ideales para contestar esta pregunta, ¿qué opinas sobre esas personas que de repente llegan y les dicen a los grupitos que están empezando, que dejen la música? No, lo que pasa es que se sienten, ya se sienten intimidados ya por ellos, porque ya yo creo que ya están pensando fuerte, digo yo, pero que no se agüiten, que no, no. No, aquí en este mundo es para aprender, esto no, siempre va a haber esa persona que te dicen esto para hacerte sentir mal, pero no hay que agüitar, siempre hay que echar adelante, hay que echar adelante, pero no se agüita yo digo, nos han pasado también anteriormente cuando empezaban, pero nada de eso nos ha afectado, cuando nos dicen esas cosas es cuando nos motivamos más para seguir adelante, pero le digo así, eso es lo que digo. Muy bien contestado, vamos a preguntarle aquí a mi amigo, un poquito nos vamos a meter en la política, un poquito nada más, ¿qué opinas sobre nuestro nuevo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador? Muchos lo están siguiendo, está muy popular ahora, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Crees que sí es la esperanza, es lo que México esperaba o aún no ha llegado? Bueno, como usted lo dijo, la política pues no nos llama mucho la atención, pero cuando escuchamos y nos invitan a hablar de eso nos encanta. Andrés Manuel López Obrador, perdón, AMLO, muy conocido como AMLO, en mi persona quizás no va a ser la persona que va a llegar a ser un milagro, porque para cambiar a México tiene que ser un milagro, pero para lo que ha hecho el señor a estas alturas y al poco tiempo que lleva, lleva, este, la verdad ha hecho muchas cosas, el cual todo lo que ha hecho lo prometió en su campaña y lo ha hecho tal y como lo prometió, prometió. Y sobre todo, este, por fin un presidente después de Emiliano Zapata, Benito Juárez, este, se ha acordado de su gente del sur. Nosotros los sureños, la región mixteca, este, eh, las tres mixtecas que es Puebla, Oaxaca y Guerrero, y pues por fin, y la verdad pues no va a ser un cambio que te soprendas a nivel de un Estados Unidos, pero pues Dios le dé vida y salud a él, pues puede ser que logre mucho más. Pues por algo se empieza, yo la verdad también estoy muy, muy contento con nuestro país, este grito de la independencia no lo habíamos visto nunca desde que yo nací. De verdad que fue algo muy emotivo y fue muy bonito porque el presidente, pues, después de sus campañas, cuando estaba pidiendo el voto, ahora ya en la presidencia, la mayoría de los presidentes cuando llegan al poder se olvidan del pueblo. Ahora este presidente me alegra mucho, me, 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 no sé, se me china la piel cuando de repente veo que vuelve a ir a esos municipios, ha pisado los pueblitos de Guerrero, de Oaxaca y, y de Puebla, y pues así como, así como fue en sus campañas, así mismo lo está haciendo como lo prometió y dice que los va a seguir visitando, cosa que no lo dudo, ¿verdad? Eso, pues, ojalá, ojalá de verdad que sí, que sea, que sea la esperanza, que sea el cambio que todo mexicano estábamos esperando, ¿verdad? Bueno, hasta ahí lo dejamos con don Manuel Postobrador, Dios me lo bendiga y que esté bien. Bueno, pues, dígame, amigazo, ¿quién, quién es para ti o qué le quieres decir a Frank La Voz? Oh, claro, Frank La Voz, una persona que le debemos mucho si sacáramos calculadora, creo que, este, le salimos debiendo mucho, pero pues la verdad, este, una persona que nos ha apoyado mucho, este, entre comillas formó un tiempo parte de la agrupación, pero, este, decidió tomar esa carrera que él ha tomado ahora, la verdad es muy hermosa esa carrera y, pues, muchas gracias a Frank La Voz y, de misma forma, aprovecho este espacio para darle las gracias a una persona también que es muy importante para nosotros, encontrarnos con esa persona cada vez que la encontremos y, pues, es un honor saludarlo y un placer y un privilegio tenerlo como entrevistador, como es usted ahora, de verdad. No, se estaba, se estaba refiriendo a mí, digo, ¿a quién, a quién será? No, no, muchas gracias, se lo agradezco de todo corazón. Pues sí, muchas gracias a usted y, la verdad, como lo digo, o lo estaba diciendo ahí en el show de la agrupación, pues, este, en broma decía, no, pues, aquel, la agrupación que no ha pasado en entrevista en manos de Mr. David, pues, todavía lo que se pierde, le digo, pero, pues, la verdad, yo creo que tiene mucho que ver la agrupación que, pues, también si se deje llevar y se preste, ¿verdad? Porque, pues, nosotros, pues, somos tal y como es usted y como otras agrupaciones que hemos visto sus videos, su entrevista y es un entretenimiento muy, muy padre entretenerse y escuchar cositas que no sabemos y, la verdad, entretiene a uno de muy buena manera y muy sanamente. Bueno, me da mucho gusto que les guste estas locuras que yo hago. Esto que yo hago, de repente por ahí me han dicho, ¿qué gana David Pineda grabando a los grupos y ahí, verdad? Bueno, yo les digo, a lo mejor no les ha llegado, pero el día que, el día que nos encontremos trabajando juntos, de la misma manera lo voy a hacer. Yo soy una persona que es de la única manera que yo puedo apoyarlos. Creo que no hay de otra manera. Es solamente eso, ¿verdad? Grabarlos y ahora que empecé con esto de las entrevistas, pues, pues, sale un poquito de mis locuras, ¿verdad? Y espero les guste. Es con mucho gusto, de verdad. Es con mucho gusto, con mucha humildad. No es algo profesional, ¿verdad? Pero lo hacemos con todo el amor del mundo. Y de esta manera puedo, a todos, a todos, aquí con David Pineda, está abierto para todos, para todas las agrupaciones, siempre y cuando se dé la oportunidad. Bueno, por último vamos a preguntarle a los anfitriones de la fiesta, ¿qué les quiere decir a ellos por la contratación de esta noche? Bueno, espero que don Ismael y su querida esposa Magdalena vean esta entrevista. Y la verdad, pues, muchas gracias por sus atenciones y muy contentos en esta bonita celebración del bautizo de su niña Nicole. Y pues, la verdad, muy contentos y Dios los bendiga a toda la familia. Y pues, muchísimas gracias por esta preferencia. Ándale, pues, ahí está, señores anfitriones, ya por aquí les agradeció. Y a nombre mío también, muchas gracias por la preferencia. Hoy nos dio mucho gusto trabajar con ustedes. Ojalá no sea la última vez, ¿verdad? Estamos a la orden siempre, cuando gusten. Y hoy aquí en el Alto Manhattan, en el Gran Slam, estuvimos con el grupazo. Y un aplauso para ustedes mismos. El aplauso para Mr. David. Muchas gracias. Hasta la próxima.